Yo hice el arau de mancera y los potreros haré, como también fabriqué los tiros y la pechera, también hice la antiojera y la ración repartí y una tarde me perdí en un terreno del oro, hice de todo pa' todos y no hice nada pa' mí. Yo carré junto el ganado y los males les curé, como también descardé con la pala el descampado, el corral, el levantado, todo trabajo aprendí y en fuerte dolor sentí a lastimarme en un codo, hice de todo pa' todos y no hice nada pa' mí. Yo hice el rancho de terror donde jamás albergué y ya en su costa o dormité pa' evitar el ventarrón, cansado como mancarrón, cansado como mancarrón, una mañana salí y en el campo comprendí que esto tiene mil récordes, hice de todo pa' todos y no hice nada pa' mí. Yo carme el torniquetero, los alambraos estiré, también en las aguasé, pa' que como el extranjero, un día adentré al sendero y en su huella me perdí, desde entonces comprendí que todos son incómodos, hice de todo pa' todos y no hice nada pa' mí. Como ustedes podrán ver, al trabajo le canté y también yo les narré la penoría de mi ayer, cumplimentando un deber de contar lo que sufrí, por eso hoy me decidí a escrituriar de este modo y pa' olvidarme de todo, hice este verso pa' mí.